Jugando de nuevo por Haz, y ahí va el Fox. Esto va a ser un matchup interesante, la presión de Fox va a ser clave contundente para ver si a Hero le permiten hacer esos hechizos. Entonces, el rundown del matchup va a ser no permitirle a Hero sacar el menú, sacar los hechizos, mucha presión abrumarlo, y pues bueno, justamente ahí empezamos. De Geek, ahí la cadena de uppers, no ir por más, buena presión, esos follow-ups ya 66%, y mira, ni un mana point usado todavía de Kenny, porque no le está dando chance, y es justamente así como se lo está jugando el matchup, jugándolo muy bien. Hero va a ir por un... Ok, bounce. Vamos a permitir ser un poquito más... ¡Uy! Ahí el forward smash, no es si era buena idea mantener presionado el escudo o dejarlo libre. Aquí a las dos andaba como una situación peligrosa, un roll, pero no, ahí va el backer a demostrar la presión, aquí es donde gana. Ahí va un psych-up. Ahora que tiene invencibilidades, cuando más va a usar el menú, Geek no le permite usarlo por segunda vez, sabe la presión. Buenos combos, qué buena conversión Geek, permitiendo, más bien evitando que Hero pueda hacer absolutamente algo con el menú. Hero tiene que empezar a jugar un poquito más con el side-B, con el neutral-B, porque a puro menú, con esta presión increíble de Geek, no va a poder. Y justamente lo que estábamos explicando del rundown del matchup, es evitar que saque el menú, o si lo saca, castigarlo inmediatamente. Y es algo que, uy, está haciendo muy seguido Kenny, está muy acostumbrado. No sé si sepa mucho sobre matchups que te presionen así de tanto. Ahí va a ir por el track, por el kaboom, ya solo dos mana points. Un edgecast podría ser todo un down smash crítico. Ahí una risita. Ahí va la cadena de uppers. Uy, esos dragdown first le están saliendo increíblemente bien aquí. Geek, ahí el reflector. Qué increíble jugó Geek del matchup. Ahí una sonrisita de lo cómodo que se sintió. Geek tiene que cambiar un poco su game plan. El set pasado dependía mucho de sus movimientos mágicos, de su menú, lo cual le permitió ser cómodo y él definir no solo el timing, sino el spacing del partido. Y en esta ocasión Geek llega a demostrar, yo tengo mejor poder, yo tengo mejor control de la situación. Voy a demostrar cómo se hace un rundown a un jugador, digo, a un personaje al que se tiene que jugar así. Vamos al juego dos. Kenny usando ahora a Wacho. Ya va a tener un poquito más de... Ya no tiene el menú de hero. Pero ahora va a ser muy diferente. Ahora el matchup como lo tiene que jugar, tiene que ser un poquito más paciente, porque Wacho tiene muchas herramientas out of shield para esquivar unos smashes muy rápidos. Hay que saber evitarlos, hay que saber trabajar alrededor de ellos. Y sí, le cambió totalmente cómo va a funcionar el matchup contra hero. Por ahí va el forward smash, bien espaciado. Vuelve al escenario. Ahí van los jabs a subir un poquito de daño, 62%. Ahí va el up throw. ¡Uy! Buen down throw a up smash. Todavía no va a acabar con esa stock. El nerf. Es un clásico de Fox. Muy buen down smash. Ahí veiteando el roll rápidamente. No está jugando tan rápido como en el pasado. ¿Por qué sabe que tiene que jugarle un poquito más paciente? ¿Quieres jugarla tú con el este o conmigo? Ah, pues como quieras. Yo ahorita estoy narrando solillo. Pero bueno, ahí va el extra situation. Ahí la presión de Geek. Uy, ahí estaba buscando un graph interesante. Si hubiera hecho ahí justamente los pommels ahorita que se está ahí en la plataforma, hubiera sido interesante. Up throw a up air. Dicen, it's not melee. Ahí está esperando que con el downer se fuera hacia el otro lado y hubiera conectado el love smash. Ahí va el love smash otra vez. Escudo. Y pues sí, es castigado. Ahí va. Está en la orilla. Está cercano con el nerf. Mira, el escudo se está haciendo más pequeño. Y con solo la presión, el spacing del backer no tiene que estar pegando. Y mira la presión. Ahí van los jabs. Y el chart, no. No logra el destrubble. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí en el stream. Bastante bien, amigo. ¿Cómo es que te va? ¿Ya te eliminaron? Sí, me ganó Rick Vitroy. Ah, es que eres muy malo. Lo sé. Gracias. Uy, ahí va el 9. Ya gastó el 9. Ahí va la cadena de Optics. ¿No? ¿No va a ir por más? No sé si... Bueno, creo que Kenny es conocido más por su tiro. No sé si lo haya sacado. Sí, su Hero lo sacó el juego pasado. De hecho, el primer set, lo que se está comentando aquí en la audiencia, es que usó mucho su menú. Sí. Usó mucho el poder de los... De los spells. De los spells. Y pues controló el tempo y el spacing del partido. Y en esta ocasión, Geek nos demostró que él tiene mayor velocidad. Entonces, Hero fue abrumado. Entonces, decidió cambiar a Watcho. Sí, aparte a Hero es un personaje que le cuesta un poco el rush round. El rush round. Es un buen pick Fox. Una vez Arctic me dijo que Watcho era de los peores y no el peor tiro de Fox. Sí. Entonces, es un buen pick. Oh, ahí va el hecho de la situation. Ah, qué buen tech. Buen tech. Otro tech. Buen tech. Geek jugando muy bien, como si fuera Mele. Oye, bro. No. Está bien. Ahí va la presión. ¡Uy! ¡Uy! ¡El love smash! ¡El love smash! Geek todavía está mostrando otro tostock. Sí, se ve bastante abrumado Kenny en esta situación. Yo creo que tenía mejores herramientas. O sea, con Watcho se vio que tenía un poquito más de oportunidad porque en Hero, como lo estaba jugando, de estar usando el menú, los spells y demás. Un poco más paciente, sí. Pues no funcionaba muy bien con esa energía que está haciendo Geek. De tan rushdown, no le permitía hacer nada. Cambió a Watcho. Ya tiene unas opciones defensivas. Ya puede jugar un poquito más rápido. ¡Uy! Cambió Terry. Por el tercer pick. El tercer es el vencido. Vamos a Terry. Ya, ya. Ya. Power down. That's all you need, baby. That's all you need. Ya vemos cómo se desarrolla esta match. Y luego luego a la orilla. Vamos a empezar los combos. Aparte, Fox es un peso bastante bueno para los combos. Técnicamente, siempre que quieres lavear algo, uno de los fastballers ya sea Fox, Capi, que es el mono para hacerlo. Para quitarlo, sí, claro. Así, ahí van los jabs. Mira esa presión de Geek. Sí. Somamente rápida. Sí, aparte leyendo bien la opción del touch chase que estaba haciendo el buen Kenny. Ahí va el jab-jab power dunk. Uy, le cachó excelente el Illusion. No puede ser Illusion. Fue un súper mega heart rate. Sí. Que al final Geek vio y no pudo hacer nada. Aparte, muy buen timing. Exactamente, el timing. Si hubiera hecho un poquito después, no hubiera, no hubiera, así que le hubieran pegado a él. Un poquito antes no hubiera golpeado. Buena awareness del timing y del movimiento de este bello ataque llamado el Down Smash. Sí, aparte ya tiene ahora el go. Uy, no. Ya no. Ya no. Dijo que no. ¿Lo tenía? Sí. ¿Y lo tiene? No, la tenía. Era suya. ¿Y la dejó ir? Oh, sí. Oh, is this football? Sí. Uh, ahí va el love tilt. Está buscando con los opres. Ahí la presión de jab-jab power dunk. Mantuvo el escudo presionado, lo que tiene que hacer. Ahora no. Ahora ya no. Ahora no lo dice. Ah, quiere volverlo a intentar. Ya no va a volver a caer ese aquí. Pero sí va a caer el jab-jab power dunk. Creo que lo que tiene que hacer es empezar a regresar como más por abajo. Para que no, este, para que no le caiga ningún two frame de Terry o algo por el estilo. ¿Qué frames tiene, digo, qué two frames tiene Terry, el Terry Berto? Creo que el launch match. Es una buena opción, sí. Ok. Uy, ahí el, ya tiene el go de nuevo. Vamos a ver si esta vez no lo curseo. Ok. Ok. Por eso, de hecho, creo que la plataforma le ayudó, ¿no? Ajá, y aparte creo que fue la versión fuerte del power dunk. Del power dunk. Es muy interesante cómo lo está jugando Kenny. Sí. Ya, un poquito más de control, un poquito más de poder, sobre todo. Sí, aparte tiene la opción del go que tiene Terry, entonces se puede robar este juego. Ahí está buscando robarse el juego, justamente. Pero, pues no. Y nada para nadie. Sí, está Deadly, man. Ahí va. Deadly, man. Sí, no hay conversión después de ese down throw. Jab, 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 Power, Dunk, una vez más, a subirle el porcentaje poco a poco. Esa es la situación. Puede ser un drinking game, ¿no? Cada vez que un Terry haga Jab, 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 Power, Dunk. Sí. Uy, down throw. Uh. Está confiado, está confiado. Sabe que su Terry la puede, puede lograr el reverse throw. Es posible. Igual se la pueden robar, ¿eh? Sí, eso está robable para ambos. Ahí está a punto de decir Jab, 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 Power, Dunk de Fox, pero no. Él no tiene el Power, Dunk. No, verdad. Ah, muy buena conversión. 3-0, bien jugado. Sí. Más cerrado con Terry. Pero sí, Geek demostró supremacía. Creo que en momentos como clave supo qué hacer, supo cómo castigar y cómo llevarle las stocks antes de que Terry, pues, fuera cargando el juego y fuera haciendo, pues, factor, ¿no? Y sobre todo algo que me llamó la atención es que supo jugar los tres juegos de manera distinta como deben de ser. Ajá. Con Hero fue pura presión, pura presión. Le funcionó perfecto. Con Watcho, un poquito más de baiteo. Igual, presión, pero para que se sienta abrumado el Watcho y empieza a sacar Panic Options. Y al final, esta con Terry le costó un poquito más, pero finalmente se adaptó y ganó. Bastante bien. Así es. Hola, amigos. Hola, eres Freddy Pondrio, mejor conocido como Fredo. Y ahorita vamos a tener a Ozzy jugando. Ozzy, ok. Yo le enseñé a Ozzy a jugar Wii Fit Trainer hace siete años. Sí, eres el mejor Wii Fit Trainer que he visto, Steve. Yo lo sé. Yo le enseñé a Ozzy jugando.